Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy continuamos con un capítulo más del Assassin's Creed Unity. En este caso ya habíamos, estábamos intentando encontrar al de la ser, al señor de la ser, y el caso es que justamente nos habían atacado los dos goriloncios a esos, a los que me la tienen jurada, y yo a ellos también. Y el caso es que no le he podido dar la carta al de la ser, entonces vamos a ver si lo más seguro es que tengamos que ir a la casa de la ser, aquí, ¿no? Alta sociedad. Vale, entonces vamos a ir a la misión y la empezamos, ¿de acuerdo? Entonces todo esto me lo podría haber evitado, ¿vale? Pero también lo voy a mostrar porque tampoco voy a hacer mucho ni tampoco voy a tardar demasiado. Creo yo, ¿no? Porque no quiero que esté demasiado lejos. Madre mía, qué panzón de personajes, tío. La verdad es que en este juego tiene, tiene un montón de vida, ¿no? En las calles. Vamos. Qué guay, tío. Ves, pero no tiene fluidez, no tiene fluidez, es decir, perdona, tiene demasiada fluidez, pero no, no, no tiene, no tienes posibilidades. Simplemente vas para adelante, es todo muy automático, es todo muy, no, no, no consigues manejar bien al personaje. No vas hacia donde tú quieras que vaya. A ver, el mapa me indica que está por ahí la casa, ¿no? O la misión. Es que así aprovechamos y vemos un poquito cómo es el mapa. La verdad es que merece muchísimo ver cómo la cantidad... Es que me está sorprendiendo muchísimo la cantidad, pero la cantidad tan grande de personajes que... Uy, 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 uy. Bueno, pero si yo no he hecho nada, si yo no he hecho nada, ¿por qué me siguen? Si yo solamente estoy corriendo. Vamos a ver, por aquí está la misión. Vamos a despistarles primero. Vamos. Me está... uy. Vamos, aquí mismo. Aquí me voy a quedar hasta que por lo menos ellos me dejen de seguir. Ah, ya está. Venga, va. Pues ahora vamos a continuar con la misión. Por aquí, ¿no? Estábamos justamente al lado. Esta es nuestra casa. Y vamos a empezar alta sociedad. Bonsoir, Olivier. ¿Ha vuelto Messier de la Serre? No esperamos al señor de la Serre hasta tarde. Ah, bueno. Entonces supongo que pasaré el rato con Elise. Pero no te vengas arriba todavía. Mademoiselle está en una velada. En su honor... En palacio. ¿Una fiesta? No fui invitado. Y los caballos tampoco. Seguro que mi invitación se ha perdido. Ya conseguiré colarme. Ah, ¿cuánto de tarde es tarde? Quizá una hora o quizá tres. Quizá toda la noche. No cuestiono las idas y venidas de mis superiores. Entonces esperaré aquí. Ha dicho o fiesta o hacer la misión. Ya, ya, ha sido bueno. Ha dicho hacer la misión, ¿vale? ¿Qué ha dicho? ¿Que tenemos que subir arriba? Pues subimos para arriba. Vamos a subir por aquí. Vamos a subir por unas escaleras, ¿vale? Uf, tener cuidado, ¿eh? No vamos a subir por la ventana. ¡Eh! Pero sí que nos subimos a la mesa. Vamos. Bueno, entonces se supone que aquí lo vamos a esperar. Ah, aquí habrá que utilizar la vista de águila. No, digo yo. Y tenemos un reloj de cuco. ¿Esto qué es? A ver. Vamos a mirar un poquito todo, ¿vale? Y aquí estaba todo esto. Y leer. Vale. Dos cosas. A ver. Esto también que... Es un cofre. Vale. ¿Dónde dice dónde... ¿Cuánto dinero tengo? He ganado 100, pero... ¿Cuánto tengo en total? No lo pone. Por ningún lado. El reloj ya está visto. Y hay dos estanterías más. Esta estantería... El traité du monde et de la lumière de Descartes. Nunca pude aclarar me con ese. Venga. Y ahora este de aquí. Ahí está Iris. Y vamos a dejar la puerta. La carta. Bueno, antes había dicho... Bueno, antes había dicho... Muchas gracias, joven. Le viene todo como anillo al dedo, ¿eh? Míralo. El tío más elegante. Monsieur Maximilien Robespierre. Sin invitados. Arnaud. Le... Chevalier... De Telem. Su invitación, s'il vous plait. Eso lo tenía claro, pero de camino aquí... Sin invitación. No puede entrar. Despeje la cola. El siguiente. Charles Gabriel Siebert. Dos invitados. El siguiente. A saltar. A ver, deja la carta. Eso ya lo hemos hecho. Has entrado en una zona restringida. Y tenemos que llegar... En vez de... Enfíltrate en el palacio. Entonces, vamos a ver cuántos guardias hay por aquí cerca. Supongo. Ahí hay uno. Vale. ¿Habrá alguna puerta por ahí abierta para mí? ¿O no? Esta puerta está cerrada. Ahí están los guardias. Voy a meter por aquí, a ver. Aquí. Nadie se ha dado cuenta. Vale, perfecto. Vamos a ver... Si hay guardias por aquí. Hay uno por aquí que está bajando y otro que está ahí. Vale. Pues vamos a esperar. Vamos a esperar aquí en el filo. A que se vaya a dar la vuelta. Y me meto... Me meto allí, en ese... En ese grupillo de gente, ¿vale? Vale, ahora. Por aquí. Ahí hay un montón de guardias. Y ahí también. Infiltrarse por ahí arriba. Posiblemente, tío. Es que no veo ni una puerta abierta, ¿eh? Venga, vamos a acercarnos por aquí y vamos a hacer una subida estratégica. Estos están ahí mirando a la pared. Esos están distraídos. Venga, vamos. Vamos, métete. Métete. Para entrar por la ventana... No me ha hecho falta, la verdad. No me ha hecho falta el control, ¿eh? Encuentra a Elise. Cubrirse. No sé. Una especie de ceremonia de confirmación de la hija de la ser. De confirmación de la hija de la ser. ¿De confirmación de qué? Cambiar cobertura. Sí, sí, sí. Moverse con sigilo. Pulsa control para moverse silenciosamente, ¿vale? Vale, vale. ¡Corre, corre! Antes de que se den la vuelta. Por aquí no hay nadie. Vamos, por aquí. Vale. Este también está aquí entretenido. Aquí, con el fuego. Sí, sí, sí. Vamos a ir silenciosamente por aquí. Vamos a ir. Chst, eh, 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 eh. Vale, vale. Parece que no me ha visto al final, ¿eh? ¿Por dónde tengo que ir? Vale, por aquí. Vale, vale, perfecto. Ahí hay uno. ¿No? No, no me interesa ir por aquí, ¿eh? Joder. ¡No! He perdido. He perdido, he perdido, he perdido. Pero claro, es que... O... A lo mejor es que él se mueve ahora, luego, más tarde, ¿no? Ha sentado en una zona restringida. Estoy otra vez desde el principio, ¿no? Venga, anda. Vamos a esperar aquí, un poquito. ¿Por qué viene la celebración? No sé. Una especie de ceremonia de confirmación. Venga. Continuamos recto. Esto ya lo sabíamos. Esto ya lo conocemos, ¿vale? Este es el que está aquí en el fuego. Espera. Yo sé. Sipa. Usar la cobertura. Joder, qué lento. Qué lento he estado, tío. Pues aquí me va, a ver. Sí. He desaparecido. ¿Y he vuelto a aparecer? ¿Dónde estás? Venga, vamos. Corre, 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 corre. Vale. Ahora, 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 posiblemente ahora. Ya es el cambio de turno. ¿Qué pasa, tío? Que se me ha quedado pillado. Tío, yo no sé, yo no sé ni cómo lo he hecho, ¿eh? Más que mi alquileres me debes y su pelota no tiene raja. ¿Cómo la ploma se detiene? ¡Ey, tú! Baja. Ya mismo. ¿Me dejarás volver a entrar? ¿Qué? ¡Claro que no! Pues, si no te importa, me quedaré arriba. ¡No! ¡Ven aquí! Sí, estaba claro, estaba claro que te iban a echar, hombre. Vamos, vamos a utilizar la vista de águila. Estos se van a ver ahora en el jardín, ¿sí? Por supuesto. Estos se van a ver ahora en el jardín. Vale. ¿Qué más? Mira, por ahí hay otros... Otro grupillo. ¿Eh? Claro, este tío es templario, ¿no? Mira, mira, mira. Mira lo que lleva. Este tío es templario, ¿eh? ¿Y este? Bueno, se supone que también tiene que ser algún tipo de templario, ¿no? Vamos a ir por aquí. Tío. Y se supone que... ¿Dónde están los agujeros para meter las bolas? ¿Si es en una mesa de billar? Ya me ha pillado una. Oh, Elise. Venga, ahí está la chica. Venga, vamos. Venga, vamos. 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 Vamos, Elise. Esto es como lo que estábamos haciendo en Versalles, pero en modo adulto, ¿vale? Venga, déjame correr, por favor. Que ya he empezado a correr, tío. Que si no, no llego nunca. ¡Corre! Tío, pero ¡corre! Ahora. Parece que has causado un buen jaleo. ¿Qué puedo decir? Siempre fuiste una mala influencia. Y tú todavía peor. Oh. ¿Ya has puesto un traje de mi padre? ¿Ya has puesto un vestido? No empieces, me siento como una momia atrapada en esta cosa. Debe de ser una gran ocasión para arreglarte tanto. No, no es eso. Lo cierto es que tiene mucho de ceremonia y palabrería. Muy aburrido. Bueno, cuando no me invitas a tus fiestas, todos sufren. Lo intenté, pero padre fue tajante. ¿Tu padre? ¿Qué hay ahí? ¡Uh, vete! Los distraeré. ¿Qué? ¿Pero me estás echando? Es complicado. Te lo explicaré luego. Ahora sal por la ventana. Ah, no, no, no. No quiero repetir lo de aquella vez en el manzanar. Venga, no seas crío. Seguro que esta vez no te persigue un perro, guardián. Vete. Vaya. Esto no era la sala de billar. Venga. Venga, ¿por dónde escapo? Se supone que todavía tengo que ir sigilosamente, ¿no? Pero sí, ya saben que estoy por aquí. Ah, cuño. Podría estar en la fiesta, pero no. Qué perdiación. Aquí no hay nadie. ¿Esto es una salida o no? ¿Por dónde tengo que salir? Ah, vale, vale, vale. Vale, que es por la puerta, ¿no? Por aquella puerta de allí. Vale, ahora. Corre, 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 corre. Vamos a ver, una vez aquí, tenemos a ese que está de espaldas y hay uno de frente, pero está en la otra sala, vale, perfecto. Dos. Hay dos. Venga, vamos. Hay dos. Pero, ¿quién va a venir aquí afuera, ¿eh? Venga. Continuamos. Nos escondemos aquí, ¿eh? Están todos aballardados, tío. Me escapo por aquí, me escapo por aquí, me escapo por aquí. Venga, vamos. Corre. ¿Está bien, Messier? ¿Ha bebido mucho champán del rey? Messier. ¡Messier de la Sade! ¡Messier de la Sade! ¡Siber, ven aquí! ¡Guardias! ¡Socorro! ¡Un asesinato! ¡Siber, un asesinato! ¡Siber, un asesinato! ¡Mondie! ¡Ha matado al señor de la Sade! ¡Ostras, tío! Nos van a acusar... Nos van a acusar... No te metas en problemas, pero si no me habéis dejado meterme en problemas, tío. Tío, alta sociedad, tío. Han matado al señor de la Sade, el... El pingüino ese. ¡Joder! ¡Qué putada, tío! Es decir... Es porque, claro, es que no es ni siquiera nuestro padre. Es decir, que nos van a posiblemente acusar de... De... Encima que lo ha estado cuidando, que lo ha criado, que le ha dejado un hogar y demás. Vale, y lo mata, tío. Lo más seguro, ¿eh? Tiene toda la pinta. No, no fui yo. Damián llevaba el cuchillo. ¡Pilad, por favor! Galia Est, Omnis Divisa en partes tres. ¡Van a matarnos! ¡Oh, que Dios tenga piedad! ¡Están matando a los prisioneros! ¡Cállate de una vez, degenerado! ¿Qué es esto? ¡Al infierno! Tío, no van a acusar de la muerte de la S.E.R. Tío, no van a acusar de la muerte de la S.E.R. Tío, no van a acusar de la muerte de la S.E.R. Tío, no van a acusar de la muerte de la S.E.R. Bueno, chicos, no sé si... La verdad es que no sé... Sí, esto ya es la siguiente parte de la misión, ¿eh? No lo sé. A ver, esto. Interactuar. A ver, por aquí. Por la caja. Fuera, ¿no? Nada, ¿no? A ver, este hombre. Aquí está... Que podemos hablar con él. Bienvenido a tu nuevo hogar. No, pues no me gusta, ¿eh? No me gusta. La cama, por si la mosca es dormir, tampoco me voy a meter ahora en ella, ¿no? Unos dibujos raritos. Y otro señor. ¡Mendrugo! ¡Mendrugo! No, yo ya no miro nada. No te preocupes, tío. Que te den... A este... ¿Se puede hablar? ¿Una segunda vez? Vale, vamos a meternos en la cama. ¡Mendrugo! Tío. ¿Os habéis dado cuenta de que tiene sirigrafiado en el exterior lo del asesino, no? ¿De dónde sacaste esto? No estoy de humor. ¡Devuélvemelo! ¡Toma! Por chulo. ¡Quítamelo tú! Si te crees capaz... Vamos a ver. ¡Vamos! Vamos a bloquear, ¿eh? Bien. Hemos bloqueado, hemos bloqueado. Vale, vamos a esquivar, ¿eh? Ahí, ahí. Vale, bien. Bien hecho, Mendrugo. Jejeje, Mendrugo. Veamos si tu defensa es tan buena. ¡He seguido su sangre! Vale. Tonto esfuerzo por una antigüaya inútil. La única antigüaya inútil parlotea como un idiota. ¡Repíteme eso! No tengo nada más que decir, viejo. Si la barra de vidrio del enemigo parpadea en amarillo, podés realizar una parada perfecta. Ahí. Estoy haciendo tal y como lo que me están diciendo, ¿eh? Venga, vamos. ¿Más? ¿Necesitas más? Vamos. Sí, pero si te estoy metiendo una paliza, quítate ya, hombre. Ahí me he equivocado de botón. Me he equivocado, me he equivocado. No te preocupes. Ven. Vamos. Devuélveme lo que es mío y sigue con tus dibujos de loco, viejo. ¿Dibujos? Eso de ahí. Por todas partes. Garabatos sin sentido por toda la celda. Oh. ¿Dónde? Ven aquí, Mendrugo. Aparte esas manos. Mira la pared. ¿Qué haces? Concéntrate. Concéntrate. La pista de águila. ¿Qué es eso? Mensajes del pasado. He estado en la mitad de las cárceles de París buscándolos. ¿Cómo te llamas? Arnaud. Arnaud Víctor Dorian. ¿Dorian? Pues claro. Pierre Velec. Conocí a tu padre. Bravo por ti. Murió en Versalles. Debió ser en el 76, 77. Diciembre, según recuerdo, sin testigos. ¿Pero cómo? Tu padre era un asesino, Arnaud. Dio su vida, luchando por la libertad de la humanidad. Ven conmigo. Y quizá vivas lo bastante para unirte a la hermandad. Y honrar a tu padre. Escucha, seguro que tu secta es un grupo encantador. Pero no me interesa. Solo quiero encontrar a Elise. ¿Y cómo piensas hacerlo desde aquí dentro? Vamos, Mendrugo. Dos meses después. Otra vez. Céntrate, Mendrugo. Quédate lo que pasa ahí fuera. Los ciudadanos se rebelan. Estate atento. Puede que pronto se pierda una oportunidad. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ha sido un cañón. A veces más oportunidades. Suenco como un cañón. Asegurad a los prisioneros. Sígueme, chico. Vamos, vamos para allá. Vamos. Salvo que prefieras pudrirte aquí el resto de tu vida. Vamos. Prisioneros contra la pared. Quién lo dice. Te dije que esto iba a acabar muy mal. Silencio. Atrás. Vamos. Prisioneros contra la pared. Eh, vamos. Mantenerla, eh. Tío, vamos. Tío, qué cosa más patética, tío. Qué cosa más mala hecha, tío. Tío, qué ha pasado ahí. Qué ha pasado ahí. Ahí hay unos cuantos, eh. Vamos, mendrugo. Me hace mucha gracia, tío. Venga, vamos, 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 vamos. Desembaina, tío. Vale. Déjame que... Te rube, por favor. Vamos, va. ¿Por qué no me deja? Belek, ¿la has abierto ya? Hay un problema. Genial. No tengas prisa. Belek. Detenedlo. Uy. Qué bestia. Tiene que ser una broma. Saquear. Ahora sí. Pero ahora no me deja, no me deja. Corre, 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 corre. Qué ventana. Qué ventana. Yo te sigo. Uy, uy, uy. Corre, 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 corre. Uy. Eso, eso. Tú ve hacia donde te salga de la polla, tío. Tío. En serio. Tío. Ay, Dios mío. Tío, qué desastre, tío. Por favor. Vete, vete a tu casa. Vete, por favor, a tu casa, tío. Tío. Eso es a lo que yo me refiero con que, dices, esto es, 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 muchas veces incontrolable, tío. No, no es, no es orgánico, tío. Muchas veces que no es nada orgánico. No, no ha ido para donde yo quería que fuera. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga. ¿Y esto para qué? ¿Y este salto encima de la mesa para qué? Venga, vamos. Uh. Disparad, maldita sea. A los prisioneros. Eh, tú, eh, tú, debemos de unir prisioneros. Aguas, las feldas. Algo, prisioneros. En Dios no hay escapatoria. Armas, armas al suelo. Parada ahí mismo. Vamos. ¡Arto! Oh, tío, me han hecho mierda. Pero, tío, pero, ¿en serio que me han matado por un golpe? ¿Cuánta vida me quedaba? ¿Cuánta vida me quedaba a mí? Si no me han quitado prácticamente nada, ¿no? Vamos a ver. Venga, vamos a seguirle. Les tengo toda la vida. Vamos. No puedo matarlo desde arriba, tío. Oye, mierda. Ahí, 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 ahí. Eh, no me han quitado nada. Venga, vamos a caer. Pues, pues saltando. Sí, ya la he hecho antes, hombre. Me rindo. Me rindo. Vale, 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 vale. Lo que esperas, mendrugo. Hay que saltar. ¿Qué? La prisión te ha podrido el cerebro, viejo. La vida se ocupó de eso hace mucho. Ahora sube aquí. No puedo, es imposible. ¿Imposible? Así es la vida de los asesinos, chico. Si sacas la cabeza del culo, ¡encuéntranos! Encajarás bien. Adiós, mendrugo. Tú, déjate de esa cornisa. Merda. Salta. Un beso presenta, Assassin's Creed Unity. Muy espectacular. ¿Qué? ¿Elis? Vaya, qué bienvenida Debo ser precavida Y más tras lo que pasó Elis, yo... ¿No has hecho bastante para pagar la bondad de mi padre? Elis, por favor No puedes creer que maté a Messier de la Ser Tu padre No era el hombre que pensabas Y el mío tampoco Sé exactamente quién era mi padre, Arnaud Y también el tuyo Supongo que era inevitable Tú un asesino Y yo una templaria ¿Tú? ¿Te sorprende? Mi padre siempre quiso que yo siguiera sus pasos Pero ahora solo puedo vengarlo Te juro que no tuve nada que ver con su muerte No es cierto No No Por mi vida Te juro que yo Es Una carta dirigida a mi padre del día que fue asesinado Léela Oh, tío Le iban a avisar de que iba a ser traicionado o lo que sea, ¿no? Gran maestro de la Ser Gran maestro de la Ser Mis agentes me han informado de que un miembro de nuestra orden conspira contra vos Os ruego que no bajéis la guardia en la iniciación esta noche No confiéis en nadie Ni siquiera en los amigos Que el padre del entendimiento os guíe L La encontré en el suelo del cuarto de mi padre Sin abrir No lo sabía Ni mi padre tampoco ¿Cómo iba yo a saberlo? Vete Por favor Leliz Distrito site Mira Ahora ya se parece Al Assassin's Creed 4, ¿sabes? Al Black Flag Con la botella de ron en la mano Tío, Notre Dame Qué bonito, tío Pulso V para utilizar la vista de Águila Supongo que tendremos que buscar un sitio donde esté esa figura, ¿no? Ahora París está abierta Puedes explorar la ciudad o jugar la siguiente misión para un jugador Para continuar la historia de Arnold Vale, perfecto Pues chicos, lo vamos a dejar por aquí Y lo voy a dejar ya el próximo día Recuerdo completo ¿Acabamos de empezar o es continuar? No, sí Esto es para Esto es que ya hemos terminado, ¿vale? Encarcelado Ya hemos terminado lo de encarcelado Vale, perfecto, perfecto Pues entonces lo vamos a dejar aquí Y Y en el próximo capítulo Pues empezaremos la siguiente misión, ¿vale? Un placer Hasta luego